Hola Sathnam, bienvenida, bienvenido a esta nueva cápsula, a este nuevo encuentro de Kundalini Yoga. Soy Valeria Escovillana, instructora de esta tecnología maravillosa, y hoy quiero compartir contigo una nueva meditación en movimiento de comunicación celestial. Y esta comunicación celestial va a utilizar como mantra el Adi Mantra o primer mantra con el que usualmente se inicia una práctica de yoga. Entonces de esta manera vas a poder familiarizarte mejor con él, entender a qué se refiere cuando libramos este mantra, y hacerlo cada vez más cercano a ti. Bueno, el Adi Mantra dice así, Ong Namo Gurudet Namo. Y podemos traducirlo como, yo reverencio la sabiduría que ya es en mi interior, a Dios dentro mío, aquello que me guía de la inconsciencia a la conciencia, o de la oscuridad a la luz. Y esta comunicación celestial que te voy a mostrar es creación de Gurudas Kaur, una maravillosa maestra de Kundalini Yoga norteamericana. Y los movimientos son los siguientes. Mientras vamos vibrando el mantra, vamos a ir movilizando las manos de la siguiente manera, como te voy a mostrar a continuación. Siempre manteniendo el movimiento al centro del pecho, en nuestro cuarto chakra. Entonces, dice así, partimos con las palmas al centro del pecho. Ong Namo Bajas ambas palmas juntas Gurudet Subes la mano izquierda, la mano derecha queda abajo Namo Juntas ambas palmas, la mano izquierda está sobre la derecha Y nuevamente Ong La mano izquierda está arriba Namo La derecha ahora está arriba Gurudet Palmas enfrentadas al centro Namo Ong Namo Gurudet Namo Ong Namo Gurudet Namo Al estar realizando estos movimientos al centro del pecho Y proyectando los brazos Estamos conectando con el corazón yendo hacia el interior nuestro Honrando, agradeciendo, reconociendo la divinidad dentro de nuestro ser Y a la vez, al hacerlo en nosotros mismos, podemos hacerlo en los demás Voy a poner la música al fondo Que también es creación de Gurudat Singh y Gurudat Kaur Para que podamos seguir con el movimiento de esta comunicación celestial De manera armónica Musicalmente muy bonita también Recordando que mientras haces la práctica Más que estresarte por los movimientos Es que te permitas dejar fluir Coordinar por supuesto Pero que lo prioritario sea soltar, fluir, conectar con el mantra Conectar con esa sabiduría interna maravillosa que todos tenemos Y sonreír Darte un espacio de disfrute De ir hacia adentro De jugar Bien, voy a poner la música Y te invito entonces a que te sientes Ya sea en cruces simples de piernas como estoy yo O sobre un sillón O sobre tu cama O sobre una silla Y vas a escuchar la música de fondo Om Namo Gurudev Namo 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 Om Namor Kei Namor 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 Kei Namor Om Namor Kei Namor Kei Namor Om Namor Kei Namor Kei Namor Kei Namor Om Namor Kei 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 Namor www.municipalidaddelbosque.cl slash en casa